Se acerca el último fin de semana de las fiestas de Pedregoso y las autoridades ya tienen previsto su plan de seguridad para resguardar por el bien de los asistentes. En el caso de la Policía de Tránsito, se mantendrán con base en la cantidad de personal disponible los operativos contra el transporte ilegal de personas, a fin de multar a quienes brinden este servicio. Además, se tendrá presencia para medir el exceso de velocidad y realizar controles de alcohol en los conductores. Sí, básicamente los controles se mantienen de acuerdo a la capacidad de recursos existentes en la zona. Mantenemos controles aleatorios en la zona de actividad, de fiestas. Se está verificando no solamente el tema del servicio de transporte público ilegal, sino también tenemos que ver el tema del alcohol, el tema de la documentación del vehículo, conductores sin licencia, motocicletas sin placas y toda esa gran variedad de infracciones que se dan en este tipo de fiestas. Entonces, hacemos un trabajo conjunto, muchas veces con fuerza pública, para abarcar y cubrir todo el tema de infraccionabilidad que se den al lugar. Durante los operativos de transporte ilegal se debe realizar un pequeño cuestionario a los conductores y ocupantes, a fin de determinar si efectivamente se trata de un servicio ilegal. De ser así, se procede con la multa correspondiente. En el momento del control hay que hacer una serie de preguntas o requisitos que se deben cumplir para hacer una sanción con lo que es el tema de servicios de transporte público ilegal. Una vez que se den el cumplimiento de por lo menos los requisitos mínimos, que haya un cobre, un servicio y que no se cuente con los permisos correspondientes, es que el oficial procede con la sanción de rigor. Al igual que lo hizo la fuerza pública, las autoridades del tránsito reconocen que el tope del fin de semana anterior tuvo una serie de inconvenientes y atrasos que dificultaron el proceder del evento. Tenemos ahí la particularidad de los topes, con lo que es el tema de los caballistas, por lo menos en lo que es policía de tránsito, el tope tuvo una fluidez mejor que en otros años, pero igual si se presentó una serie de requerimientos de seguridad que se le pidió a la comisión organizadora, que no fueron cumplidos en su totalidad, es lo que ocasionó problemática tanto para la municipalidad como a la fuerza pública. Ahí la situación de un llamado a las comisiones o organizaciones que realicen este tipo de eventos, que si se solicita un cumplimiento de algún requerimiento, es más que todo por un tema de seguridad para la ciudadanía y los mismos caballistas que están en la actividad. Si se incumple con eso, estaríamos arriesgando la seguridad de los caballistas, de la ciudadanía que llega a ver la actividad, y los mismos cuerpos policiales que están en resguardo de la seguridad de las personas. Las fiestas cívicas de Pedregoso terminan el próximo martes 26 de enero, y durante estos días se mantendrán controles de parte de las diferentes autoridades.